buenas tardes amigos una vez más estamos aquí desde carnaval de morón con una nueva entrega de carnaval confinado esta vez nos hemos puesto mascarilla dando nuestro apoyo a las medidas de seguridad planteadas por las autoridades y bueno buenas tardes amigos como estamos que pasos señores como estamos aquí a veces seamos otro ratito carnavaleros como del otro día y lo que vamos a empezar por quitarnos las mascarillas porque a mí que se me empañan las gafas estoy de acuerdo estoy estoy de acuerdo qué pasa chavales como estamos bien lo que sale hoy no vamos a carnavalizar un poquito de esta cuarentena maldita cuarentena ya va quedando menos se ve la luz al final del túnel dicen por lo menos a quien tenemos hoy hoy vamos a tener un carnaval confinado un poquito más cirigotero no árbaro y hoy va llegando la hora de uno de los grandes olvidados que a veces tenemos desde carnaval de morón pero bueno siempre está bien recular hoy tenemos al alma mater de la chirigota conocida en la jerga carnavalesca como la chirigota de la bachata jesús rodríguez y bueno vamos a preguntarle que como son la como se desengrana una chirigota como se lleva a cabo el humor en un momento tan difícil como los que se viven actualmente como se lleva a cabo el humor bajo las pautas de la censura que hay no social política etcétera y bueno vamos a echarle un poquito de carnaval y como decíamos respeto respetando siempre firmemente la cuarentena nos quedamos en casa y viva la vida y viva el carnaval señores vamos al lío vamos ya buenas tardes a todos comunidad carnavalera volvemos desde carnaval de morón en este caso en estos programas confinados estamos realizando para contribuir a seguir quedándonos en casa y que este maldito confinamiento dure lo menos posible hoy vamos a tener un programa como decíamos en la intro muy especial muy dinámico porque en estos tiempos de tan duros y tan extremadamente difíciles que estamos viviendo necesitamos endulzar todos los momentos todos los segundos y todos los minutos del día con carnaval para ello hoy vamos a hablar con una persona que desde hace muchos años contribuye a esta fiesta participando creando realizando etcétera no es el arma mater de la chirigota que se conoce entre los aficionados como la chirigota de la bachata es un tío acojonante lo vamos a descubrir ahora es un carnavalero que lleva muchos años en la fiesta como decía y bueno sin más preámbulo vamos a saludar a jesús rodríguez y vamos a echar un ratito de carnaval confinado muy bueno eso lo mostramos nada aquí en casita que es lo que toca no es eso como como bueno ante todo no como estás llevando esta situación extremadamente difícil del confinamiento pues nada yo creo que como todo el mundo mientras más días pasan más nos vamos agobiando y más ganas de salir a la calle hay pero bueno también como en el trabajo es seguido trabajando y he seguido saliendo y quiero no pues la verdad que se me ha hecho más ameno bueno algo es algo bueno pues ya adentrándonos un poquito más en esto de en este programa de carnaval confinado a mí me gustaría empezar como siempre empiezo en estas conversaciones qué es para ti el carnaval es una pregunta difícil pero qué es para ti el carnaval cómo le defines tú cuando bueno a tu hija cuando en breve te pregunte papá el carnaval que bueno cómo se lo va a aplicar el carnaval para mí personalmente el carnaval es una forma de vida empezaré por ahí y luego el carnaval como todos bien sabemos escultura es alegría es amistad y esto es muy bonito y así se lo contaría yo a ella y que lo viva desde dentro se diría yo creo que con esa explicación te puede salir carnavalera no quiero aventurar pero te puede salir carnavalera ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difícil con el confinamiento pero bueno ya venimos el humor viene pasando una bueno el guayomi decía en un libro que hace poco leí decía que el humor hasta un crisis durante desde los romanos hasta ahora hasta un crisis ahora que hemos estado que estamos atravesando un momento difícil para el humor como es escribir una chigota como es sacar una chigota a la calle con la censura que hay con la censura política la censura social no sé qué me dices al respecto bueno no es fácil porque el humor ya es lo que estamos hablando no es fácil hacer reír llegarle a la gente en sí pero yo creo que si das con un grupo como el que esto ahora tenemos nosotros con ganas de transmitir con ganas de interpretar y es que te van llegando ideas te vas captando ideas y al ese ser que nos da buen resultado y que como lo realizamos así juntándonos ideándonos y el uno te aporta una idea el otro te aporta otra y al final llegamos a encajarnos y llegamos a hacerlo así bueno en ese aspecto claro en ese aspecto es verdad que las chigotas que hay en moro que ahora entraremos en esa no en la dicotomía de chigotas y comparsa en moro la la chigota que hay en moro son muy cooperativas no en el sentido de que aunque hay un arma mate aunque hay una persona que lleva la batuta porque evidentemente en un grupo donde hay 15 personas o hay 12 o hay 10 hace falta alguien que cierta medida organiza un poquito son muy cooperativista en el sentido de que uno aporta ideas etcétera las comparaciones más cerradas en ese aspecto yo te hablo en nombre de nuestro grupo cada año eso lo he ido viendo a más y es lo que me gusta del grupo que cada año jesús pues mira ha escrito este cumple a ver qué te parece pues mira pues lo leo a lo mejor cuatro retoquitos cuatro cositas que yo a lo mejor digo pues mira pues yo le cambiaría esto a lo otro pero que me que me que me alegra no que me alegra que uno y cada año que hemos ido pasando más se han ido mandándome cositas pues acabo hecho voy a sacar a otro y la verdad que también eso es forma grupo y al final cantamos cosas de todo y está muy bien está muy bien aunque uno lleva la batuta uno lleva más o menos el guión por así decirlo pero luego si en los ensayos salen muchas ideas y nuestro grupo la verdad que por ese aspecto no tengo queja ninguno y ahora volviendo a lo que te decía anteriormente se dice normalmente que que morón es un pueblo comparsista comparsista en el sentido porque es verdad que generalmente hay más número de comparsa que de chigota pero después la respuesta del público es muy diferente sobre todo por ejemplo se puede ver en un año como como este año en el teatro cuando estábamos todas las agrupaciones creo que el recibimiento más fuerte del teatro fue a la una a la única chigota que hubo que fichido ustedes entonces morón de un pueblo comparsista porque a lo mejor hay bueno hay más agrupaciones para después el público no entiende de categorías ni de hombre el grupo tiene ganas el público tiene ganas de pasarlo bien álvaro y después de tragarte cinco comparsas es normal que te cojan con los brazos abiertos y por menos está ahí porque lo que tú dices luego el público lo agradece mucho una chigota el público de morón es muy agradecida con la chigota y la verdad que es fenomenal vamos que lo pasamos muy bien cuando cantamos con ellos vamos a la gente como se ríe y nosotros la verdad que por ese lado queda un momento inorvidable con el público bueno yo es verdad que que el hecho de decir que morón que es comparsista quizás más ahora que hay un número más inferior de chigota porque es verdad que hace años había un número muy elevado de chigota es verdad que bueno son tendencias y a lo mejor ahora mismo estamos atravesando porque haya más más comparsas y dentro de equis años pues aparece enormemente un número elevado de chigota en realidad no se sabe no ojalá haya un número elevado de las dos cosas álvaro no está mal la cosa que yo creo que lo que hay es de buena calidad que es importante también y que nos vamos mejorando año tras año y que unos años algunas más otros años algunas menos pero salen cosas bastante buenas y es lo importante bueno y es verdad que es una de las cosas que me gusta siempre hablarlo porque yo creo que entre todos probablemente estamos dando con ingredientes con causas del proceso que estamos atravesando ahora mismo en la fiesta es verdad que veníamos de hace equis años yo me acuerdo cuando tú sacaste la chigota los paisa etcétera hubo ahí unos años que había un número de agrupaciones que bueno que yo siempre digo que yo recuerdo que nosotros íbamos la comparsa mixta y había sitios en los que habíamos más agrupantes de agrupaciones esperando para cantar que público porque yo creo que que bueno había una cantidad de agrupaciones y sin embargo ahora estamos atravesando por un punto muy bajo estamos atravesando este año por ejemplo una chirigota bueno estaba lo desentonado etcétera pero como en el teatro por ejemplo se pudo ver sólo una chirigota que está pasando tú que crees que el que está pasando para que esto ocurra para que haya un descenso tan tan grave de agrupación bueno no fácil sacar una agrupación ya te digo tú lo sabes mejor también que ninguno álvaro no es fácil trabajo familia etcétera 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 y quiero no por la gente no puede estar sacrificado tanto tiempo para el grupo y a lo mejor si falla esa pieza hay 15 personas que no pueden tirar para adelante porque lo que hemos dicho alguien tiene que llevar la batuta entonces no es decir que no hemos quedado sin una agrupación es que precisamente no ha podido tirar para adelante el que tira del carro y entonces agrupación se queda un poco más al margen y es lo por eso te digo a lo que hablamos antes que es bueno que haya mucho por si algún día este que lleva la batuta no está puede seguir tirando eche entonces yo creo que ha pasado eso que en ciertos casos había gente que por lo que hemos estado hablando por trabajo familias etcétera pues no han podido seguir para adelante con el grupo y eso fue al final se nota en nuestra fiesta es cierto pero también es verdad que en comparación con lo que hablábamos anteriormente las chirigotas tienen capacidad más de reorganizarse la comparsa a veces cuando falla esa pieza que organiza esa persona caen porque así está a la vista hay muchas comparsa pero igual que hay muchas caen muchas no y sin embargo las chirigotas eso no pasa no caen gente que algunas veces ha llevado la voz cantante pero después vuelve esa persona no sale y la chirigota sigue para adelante entonces eso es un hecho de que está ahí presente la chirigota y quizás más no sé si es más homogénea más homogénea más no sé pero es verdad que la chirigota siempre salir adelante a pesar de que los grupos se reconviertan mucho y eso es una característica propia y vamos yo siempre digo a los míos le digo nadie imprescindible cuando hay algo es que no tenemos nadie imprescindible al final se tira para adelante y si no hemos tenido una vez a este hemos tenido al otro y si no y al final se trata de eso de intentarlo un poquito también y buscarle las maneras y buscarle y seguramente se puede salir para adelante totalmente estoy totalmente de acuerdo nosotros por ejemplo un año salimos sin bombo y caja y eso es prácticamente impensable una comparsa y es verdad al fin y al cabo eso se trata de echar la originalidad y tener algo eso es componente básico nadie te impone una ley de que tiene que llevar una caja un bombo al final hacemos carnaval de las mejores maneras y las posibilidades que tiene efectivamente sin bombo hasta después de navidad que ya llegó rubén y ya ha decidido salir con nosotros pero teníamos pensado salir a la calle en plan con una batería casera y para adelante vamos ya te digo y lo repito que nadie es imprescindible y que ese año ese no puede puede tirar al otro y para adelante esto está claro está claro vamos en la fórmula y en la que probablemente nos tengamos que ver porque cada vez falta más gente cada vez faltan instrumentos etcétera y está claro que los carnavales van a pasar por ahí y se traía muchas agotaciones por eso cambiando un poquito de tercio estamos metiendo en todas las entrevistas el tema contro el tema controvertido el tema el tema estrella que es el concurso ahí qué opinión tiene al respecto pues respecto al concurso yo no quiero perder la identidad del carnaval de mi pueblo nunca como se escucha por ahí pero sí que estoy de acuerdo en que para dar un pasito más para completar un poquito esas dos semanas que hay veces que no un día que no terminamos de completar lo va pondría haría algo alternativo quizá no un concurso de primer premio segundo premio empezaría por algo más por así decirlo empezaría por un paso doblito mejor tipo no se premiaría algunas cositas y mejor paso doble mejor estribillo como se hizo algún año algo alternativo sin perderla y sin competir de malas maneras porque al final esto es carnaval pero también así ayudaría a abrirle la puerta a gente de fuera le abriríamos la puerta a agrupaciones de fuera que también podríamos aprender de ellos y ellos de nosotros en fin y estaría bien abriríamos el carnaval a más gente es verdad que mucha gente plantea eso no de que el concurso puede ser el nexo con localidades del entorno y bueno como al fin y al cabo está haciendo otras localidades como carbono etcétera siempre queda esa opción evidentemente del concurso yo creo que más tarde que temprano aunque algunos yo particularmente estoy en contra del concurso pero es verdad que el concurso es una opinión que cada vez está calando y creo creo que no va a tardar mucho y además creo que es verdad que el carnaval de morón se está quedando chancado en el evento y probablemente el concurso puede hacer una solución a la reconversión que tiene que pasar además creo también que muchas agrupaciones no sé que tú bien que piensas tú que algunas veces las agrupaciones carecen de calidad pero no de calidad por la letra que lleve por la música sino porque quizás a lo mejor un concurso englobaría otro tipo de ensayo otro tipo de más trabajo no sé tú qué piensas sobre eso bueno final más trabajo al final yo los quiero hacer siempre lo mejor para mi pueblo haya concurso no haya y al final sacrificio está ahí no vamos a pensar no es que hay concurso y el sacrificio está ahí yo intento hacerlo ya si alguien se va a decir ok pensando no es que vamos a concurso es que yo así no me lo voy a tomar yo te hablo de un concurso alternativo como te he contado y siguiendo que le voy a cantar a mi pueblo y ahí el sacrificio bajo mi punto de vista es el mismo sí sí yo 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 también pienso igual una en otra entrevista no recuerdo quién me decía bueno si hablamos de que el concurso le va a dar calidad entonces en cádiz todas serían buenas y si en las preliminares de comer acá un truño que es decir que es verdad que el concurso al fin y al cabo lo que da un poco de dinamismo y bueno cambiando también nuestro tema que me hay otro otro punto que me encanta tocarlo creo que este año hemos pasado por un momento malo en tema de chirigota etcétera pero ha sido un año extraordinariamente bueno porque hemos contado con tres agrupaciones juveniles infantiles y creo que le ha dado un componente de vitalidad para nuevos años para el futuro del carnaval extraordinario no como pero todos todos los autores todos los componentes con los que estamos hablando siempre dicen la cantera es muy importante la cantera la cantera la cantera pero nunca materializamos y una propuesta real para la cantera porque salir tú como todo el mundo sabe lo difícil que salir ya chavales y chavalas que se enfrentan por primera vez a tomar la rienda de una agrupación pues como aprender chino porque esto es complicadísimo pues no fácil no fácil la verdad que los chavales a mí me a mí ya te digo a mí me han salido de niños y es lo que me ha gustado de este carnaval tú lo has dicho es que me lo encontraba por la calle como se esperaban a escucharnos cantar nosotros a ellos es que ha sido eso ha sido muy bonito este año así que verdad efectivamente yo creo que los agrupantes y la gente que hemos salido este año aparte han dado una lección de humildad yo creo que en lo que tú has dicho es uno de los análisis de los análisis que yo saqué esa lección de humildad que a veces olvidamos los adultos por las circunstancias que sean de que uno que no escucha al otro etcétera otro y te encontraba eso no que estabas cantando y te encontraba a ellos esperando para cantar pero escuchándote yo que sé eso que yo que hacía tiempo que no se veía a mover yo generalmente uno escucha a otra agrupación en determinado en tal calle por la escucha o en tal festival pero después vas a cantar y bueno pues te sales te fumas un cigarro etcétera esperando y ellos no ellos estaban ahí esperando yo que sé una lección de humildad que nos han dado que la verdad que sí 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 ha sido precioso y yo te decía eso porque es verdad que ahora por ejemplo las redes sociales se están viendo nuevas propuestas o nuevos intentos de forma agrupaciones el otro día veíamos desde el canal de moro que estábamos dando difusión a una nueva agrupación bueno juvenil infantil no sé exactamente las edades de adolescentes mujeres en este caso y qué consejo le darías tú tú que has empezado de niño que eres canterano qué consejo le darías tú a ellas pues nada el primer consejo que no pierdas la ilusión que van a tener momentos muy buenos momentos muy buenos y que sigan pa'lante que va es muy bonito van a aprender mucho van a tener muchas amistades bonitas para siempre y nada y un momento y recuerdo inorvidable seguro así que para adelante y aquí tienen mi ayuda para lo que pueda ayudar y eso aquí estamos totalmente bueno y jesús ahora recapitulando un poquito sobre tus inicios cómo empezaste en esta bendita fiesta por nada yo empecé donde hoy tengo el local ensayo y donde me alegro cada día que voy y me veo allí en fotos de niños con 10 años y empecé en la piscina empecé con la comparsa de la piscina mi primo francisco el quisco como ustedes lo conocéis pues me llevo allí con ellos y me hizo participe de su comparsa saliendo de un baú en fin haciendo mi pantomima nunca más difícil y luego pues de ahí salía al siguiente año también creando ilusiones y luego ya estuve con el chiquitín con el maestro chiquitín que es con quien yo verdaderamente siempre he tenido de uso de razón me creía en el pantano amigo de mi padre yo siempre he querido salir con él y en el 98 pues ya logré estar con ellos y hasta el 2008 si no recuerdo mal 2009 los alérgicos y luego hicimos los alérgicos chiquitín y el carlito que no montaron los dos y en 2013 los paisa baratos nos formamos nosotros ya empezamos solo yo por nuestro lado por así decirlo y ya éste estos últimos cuatro años con la chiricota que ahora estamos en jesús es curioso que como el chiquitín del chiquitín han salido un montón de ramificaciones porque si te pones a pensar salió después el caldito a ustedes que estáis ahora no porque después de haber los paisa y todo el rollo habéis formado ya ese grupo que se está consolidando bueno está consolidando no está consolidado ahí y al fin y al cabo en toda la chiricota o casi toda la chiricota tiene un punto de conexión con el con el chiquitín pero la verdad es que sí vamos chiquitín para nosotros es el maestro nosotros yo se lo digo siempre que hemos aprendido con él y todo lo que conlleva de carnaval y que es ya un poquito por nuestro lado pero que las raíces vienen de ahí es más todo el que nos escuche creo que que ya haya escuchado el chiquitín eso es bonito ahora volverlo a tener en cuenta ahora que estábamos hablando de la cantera como él había o como él ha sentado los cimientos de muchas agrupaciones futuras como carlos como tú y tantos y eso es para valorarlo hoy día que se está poniendo en cuestión el trabajo de la cantera y bueno también estos últimos cuatro años habéis consolidados a chiricota revelación con mucha instrumentación con mucho con que le está dando una innovación a la fiesta con un necesazo con una instrumentación que es muy bien recibida por el público como que venís sonada encantado encantado como te he dicho de hacerlo lo mejor y lo más animado posible para que la gente se lo pase bien porque si la gente se lo pasa bien nosotros no lo pasamos el doble de bien pero al final nosotros encantados y bueno estamos llegando a la recta final no de esta conversación pero me gustaría también conocer tu opinión acerca de y valoración acerca de la fpano que este año ha tenido un traspié no con la planta cantina y bueno se ha puesto en cuestión el trabajo que está haciendo no sé si tienes alguna crítica algún algún planteamiento lanzado para algún planteamiento no la verdad que yo apoyo a la fpano al cien por cien por cien por cien por qué las cosas se hacen mal estando ahí álvaro si no está ahí no la va a hacer ni mal ni bien solo puedes criticar sólo se puede criticar entonces pues se ven cosas se ven carencias se ve o si es normal debemos carencia no va a moverle a la fpano que estamos empezando pero yo apoyo cien por cien la fpano y nada me gustaría de aportar más porque es más tengo muchas ideas que será intento transmitir a árbaro que sé que está y la intento transmitir pero claro llevando la xericota a la familia al trabajo pues no me da tiempo como para poder entregarme lo que me gustaría pero sí es verdad que lo apoyo y me duele cuando lo critican pero no están porque si se critica desde adentro y esta mejora pues sí pero si se critica desde afuera y no hacemos nada al respecto no me gusta en la toma de en la toma de posesión no sé si ese es el nombre pero que del pregonero del próximo año del canadá también 21 así cosas morales con toro dijo una cosa que es cierta no decía que al fin y al cabo es lo mismo que tú estabas planteando que decía que cuando se hace una crítica desde dentro se hace desde dentro constructiva pero se estaban llevando unas críticas por las redes sociales muy destructivas y que además mucho daño porque es verdad que la cepa debería contar con más gente porque es verdad que todos todos tenemos ideas todos le transmitimos a ello pero al fin y al cabo son x personas las que están llevando a la fiesta y cuando en pleno momento de crisis como fue de la pagadina se le dan los rapaboros que recibieron pues verá que hace mucho daño y creo que es lo último que se merecen por lo menos mi opinión por supuesto por supuesto que el último porque ni se ha hecho intencionadamente se ha hecho con toda la ilusión y todas las ganas del mundo y no se puede reprochar y menos así de tal manera además también te voy a recordar lo que a mí siempre gusta decirlo que es un trabajo altruista que ahí están todo año trabajando por una fiesta sin cobrar un duro y eso es un componente en un amor a parte muy 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 fuerte como todos los que estamos en los carnavales pero bueno que también hay que recargar lo que están ahí manejando una fiesta que cada día tiene más aficionados bienvenidos todos y todas pero que es muy complicado y están ahí de manera artista y eso hay que quitarse el sombrero por lo menos desde mi punto de vista yo también me quito el sombrero porque lo que se intenta son mejoras ahora claro y vamos es que lo veo lo veo que lo que se intenta es mejora si era otra cosa pues te lo diría pero hasta hoy yo siempre veo que se trabaja con ilusión por llevar carnaval de morón lo más alto posible y entonces esas críticas pues como tú dices duelen duelen porque no no son para ni el momento para dañar tanto a la fepa ni creo que sea ni creo que ayuden en nada de esa manera y al final al final los carnavaleros y lo que necesitamos en la unión unión lo que llevamos necesitando siempre yo creo que desde que era muy chico los dos lo hemos escuchado siempre pero yo creo que ahora con esto de las redes sociales y eso nos ponemos también demasiado la verdad y yo no y yo no tengo en árbaro ni quiero hacer bien muchas irritaciones pero bueno eso puede agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros que que bueno desearte un que esa chirigota tenga una larguísima vida porque los carnavales de morón y el aficionado se merece que esa chirigota tenga mucha más vida que nos siga deleitando que se acabe pronto esto para vernos y tomarnos cervezas y hablar de carnaval en persona gracias enormemente por estar con nosotros y no nada gracias a ustedes hace un placer a mí la verdad que sea un ratito bueno de carnaval por siempre y en estos tiempos que estamos la casa y eso o más todavía y nada lo que tú dices a ver si nos vemos ya la próxima que sea en la peña bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima espero que sean personas espero que sean personas un abrazo gracias feliz carnaval